Para las comunidades originarias de la zona, el río tiene un propósito. El río tiene lo que las comunidades originarias le llaman niembro. Tiene como un espíritu, tiene como un espíritu y muchos espíritus que lo habitan. Llegué de muy chico y escuché en él las historias de mis abuelos. Cuando todavía no había luz, cuando mi abuelo se sentaba a la orilla del fuego y nos contaba la historia del río. Toda esa agua que en su momento seguía su curso natural, la desviamos, secamos parte de los humedales y quitamos el agua de esas zonas naturales. Es un impacto negativo. El ser humano estamos como conectados con el río. Somos parte del río. Llamas El río Llamas Gracias.